Yo, gente, ves que ya vengo preparado O sea, si es que no... Todos sabemos a lo que venimos aquí Es que ¿qué te vas a encontrar? Literalmente, ¿qué te vas a encontrar? Yo me vengo aquí con la camiseta del filtro rojo y la luz del día que nos hace dolor a todo... Que nos iluminará con la verdad de que la basura es muy gorda Y no se puede conseguir absolutamente nada en este planeta Tierra Hoy es 22 y se puede desbloquear por fin al primo de primo Ahí lo tienes por ahí Y vamos a desbloquearlo Y tú dices, ¿pa' qué? Si es que literalmente vamos aquí Y si es que sabemos que vamos a desbloquear el posible peor personaje en la historia del juego Sin ningún problema ¿Sabéis lo que jode realmente con el tema de, por ejemplo, Duke Devlin, ¿no? Duke Devlin ha pasado así a ser famoso por tener de las basuras más gordas en la historia del juego Con muchísima diferencia y siendo de lo peor prácticamente Nunca he visto En una época en la que, repito, uno de los mazos meta es prácticamente el mismo que el que ganó el mundial hace 3 o 4 años Entonces en esa época del juego te sacan aquí Vanillas 1650 Y la verdadera decepción de Duke Devlin estaba en eso En plan de que vaya basura Pero venga ya, sinceramente O sea, ¿qué esperamos de primo? ¿Qué esperamos de primo? No se puede esperar absolutamente nada Su carta ya ha sido filtrada que va a salir en una caja de pago Las cartas del evento ¡Evento! Repetido por 400.000 trillones de veces Que es el evento de los Dax Signers Pero de otra forma Repetido 8 veces con Aigami Repetido otra vez más Otro evento más sin para nada innovador Y las cartas que te anuncian son Pues prácticamente Para qué decir nada, ¿no? Es que literalmente ¿Para qué decir nada? ¿Cómo te puedes emocionar con esta mierda? Así que... ¿Qué? ¿Qué? Pues vamos a desbloquearlo Y vamos a darnos cuenta de lo obvio Y es que es el personaje Más putamente mierda del juego Y ya está Si es que lo que hay A diferencia de Duke Devlin Es que no... No te puedes sorprender Entonces, bueno Para desbloquearlo Bueno Pediría... Le diría que... ¿Qué le pido a este señor? Pido que En todos los huecos Que tenga en el camino a nivel 40 Que no sea gemas Lo tenga en vacío Literal En plan Que tenga los huecos de deck Y que, por ejemplo Aquí... No, perdón Aquí Y aquí Este tipo de huecos Este todo vacío Ya está Es todo lo que le pido Fin Es que le pediría algo como Alguna habilidad que haga Que por lo menos Si pagas por el Wiser Sea jugable O alguna habilidad De que haga soporte A máquinas genéricas Pero es que no la va a tener Es que no la va a tener Todos lo sabemos ¿Qué le voy a pedir? ¿El Wiser de nivel 1? ¿Se ha confiado en la caja? ¿Los Meklores estos de nivel 4? ¿Son todos un truño? ¿Qué... ¿Qué vamos a hacerle? Nada Así que no te puedes sorprender Si no vas con la mentalidad De que es un saco de gemas repugnante Para conseguirlo Hay que vencer al jefe de asalto Una vez Con 3 millones y pico de puntos En este evento Aburrido de cojones Bueno Pues yo tengo más de 3 millones y medio de puntos Y lo tenemos aquí para vencerle Vamos a echarle un turuduelo No me voy a rayar mucho la cabeza O si o si Miren que buen mazo Increíble De lo mejor Un montón de niveles 4 Con niveles 1 Para ir haciendo sincronías Ale Ya está Sinceramente tío Lo que más Interés Trae el personaje Y literal Lo que más divertido Creo que es Es las interacciones Que tiene Porque tiene interacciones Con Rens Godoin Y demás Te vas a comer aquí A una animación Que te chupa un huevo Y poco más Es que ¿Qué puedes decir Ante este tipo de cosas? Literal No puedes decir nada Entonces Bueno Tiene 72.000 puntos Nosotros estamos jugando En el Turbo Duelos Con el Stardust Y todas las habilidades estas Dudo que haya ningún problema Este es el mazo Que suelo utilizar En los Turbo Duelos No es que sea Tampoco la hostia Ni nada por el estilo Pero bueno Utilizando un poco el Bulbo Y demás Pues hace algunas jujas No sé Es que realmente Importa una puta mierda Las cosas como son Entonces Ahí Vamos a hacer armades Pillas 3 contadores Haces ping-pap Si es que realmente ¿Qué estamos viendo aquí? O sea Con el tiempo tío Una de las razones Ya de las únicas razones O sea La Power Spike Se ha ido a la mierda Literalmente El juego es injugable Es prácticamente TCG Todos los que juegan No quería usar esa habilidad La he cagado No quería usar esa habilidad Joder Quería usar la de invocar Al otro Tonto macho Bueno da igual Si tiene 72.000 Sin nada Mucha gente Vino al Duel Dings Porque era Un escape Del TCG Y ahora de escape Tienes bien poco Porque son prácticamente Los mismos mazos Incluso algunos más rotos Que los de la época La esencia del anime Sigue estando ahí Pero Realmente podrías Ver el anime Y ya está Y la música está buenarda Es que creo que es lo único Que queda Tú ahora mismo Ves aquí esta animación 3D del señor este Está muy buenarda Y tal Pero luego te das cuenta ¿El tipo de evento qué es? Que es darle a duelo automático 4.000 veces Entonces ¿Qué haces Paco? ¿Te matas? Pues yo que sé Solo estoy haciendo tiempo Hasta que Acabamos vencerle A este señor Realmente Uno de los propósitos De los desbloqueando Es desbloquearlos en directo Para que luego Cuando la gente los busque Sepa que es una cosa de evento Y no lo pregunte En los comentarios Es todo parte del plan Gente Está muy bien pensado Vale Vamos a hacerle Un Saigon o Punk Y a tomar por culo Vale A ver Yo creo que con esto Se cumplían las condiciones La verdad es que La se mira muy por encima Yo he visto que hay gente Que lo ha desbloqueado ya Así que Pues vamos a echar un vistazo A la puta basura No me digan más Todas las partes De los Meclors Del anime quizás Uff Esas partes que Ni siquiera tienen el soporte De Core Que estaba hasta en los juegos De la PSP Y en los juegos de la PSP Era una puta mierda Los humanos Sois como abejas Seguéis pidiendo cartas de mierda Seguéis pidiendo cartas buenas Y la Y lo único que tenéis que hacer Es sacrificar Sacrificaros Teriendo Eh Haciendo miel Tirándole a las cajas Y yo que sé Que más da Es que me chupa un huevo Si lo voy a ver ahora En el anime O no Realmente no Bueno Te van a poner aquí Una animación increíble Súper buenísima Que tienes que pagar gemas Para ver Porque Sale en nueva caja Repitemos No te la van a dar Por cierto Nivel 1 Que sí Que sí Que me chupen los huevos Ahí es tienes Es que Estoy hasta los huevos De ese diálogo De verdad Explicaría cosas De Iliaster Y tal Pero seguramente Llegue a esta parte Del anime Dentro de poco O bueno O no Porque últimamente La vida está siendo Una absoluta mierda Y ahora mismo Por tanto Hijo de puta Que hay en mi vida Lo único que me apetece Es coger el saco E irse a vivir al campo En el campo No hay cartoon Por alguna razón Que no entiendo Tiene las voces En japonés también En PC Cosa que no No entiendo por qué Porque realmente no No debería tenerlas Porque las voces En PC Se consiguen de forma Un poco Bien Bueno Venga Que se llega A la depresión Bien Depresión Dentro de depresión Bueno Venga va Vamos a empezarlo Nada más empezar Tú ya ves En la parte De ataque Wysel Y ya dices Va a dar las putas Partes de los Beclor ¿No? Wysel top Wysel Garna Y el Wysel Este que no me acuerdo Cómo se llama Pues qué bien Pues qué bien A mí es que me parece Increíble Tío Es que ¿Qué puedes comentar Ante esto? Sinceramente ¿Qué puedes comentar Ante esto? En el anime De 5DS Como no siguieron Mucho el manga Te encontrabas a veces Cosas raras Como los Meclor O los Dark Signers Que las intentaran Apliantar al TCG Y dijeron No Es que esto es horrible Y ahora ¿Qué? Como 10 años después Eso que dijeron Eso es horrible Vamos a sacar mejor Un nivel 1 Que sea jugable Te lo están dando Con recompensas Para Porque literalmente No te quieren dar nada Y te lo están dando Es que esa es la excusa Tío Pues muy bien A ver ¿Qué es esto? Retorno A la batalla Sale el Wiver Alligator Este de Jonoji A pesar de que es una carta De Meclor Durante la Battle Phase Selecciona un monstruo Emperador Meclor De pago Que controles Y divide a la mitad Su ataque Y este turno Puede hacer un segundo ataque ¡Guau! O le puedes equipar algo Que haga un segundo ataque Más guays el Attack Más guays el Garna Esta puta mierda Que usaban en el anime Cuando recibas daño de batalla O efecto Mientras controlas Un emperador Meclor Destruye todo monstruo Descontro de tu adversario No sé si esto se aplicará Cuando te ataquen al Meclor Y te comes daño de batalla Da un poquito igual Sinceramente El meta del Duel Links Ahora mismo Está tan roto Y tan asqueroso Que si hubiese una carta Que dijera Cuando un monstruo Destruye en batalla Destruye todos los monstruos Que controla tu adversario Yo creo que ni así se jugaría Más basura Más basura Más basura Más basura Y más basura Pues muy bien Unas gemas R Muy guapas Que van a sacar aquí Para cuando saquen más cartas En el cambio de carta Que no quieres Entonces tú Te haces un recorrido Desde nivel 1 Hasta nivel 40 Y te das cuenta De que Oh Nada es jugable Ni remotamente Ni intentándolo Lo más mínimo Que sorpresa No me lo esperaba Para nada Basura Completamente injugable Me estás diciendo Que desde hace años Que te dan basura Completamente injugable O Cuando quieres jugarlo Necesitas gastarle A una caja Imposible No puede ser Si eso no pasa Nunca En fin Pues muy bien Pues literalmente Absolutamente nada Porque tiene las partes De los Wysels Pues ya puede tener Una habilidad muy buena Para 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 explicar Este tipo de mierda Porque si literalmente No hay una habilidad Que diga Póntete Un Wysel Attack Solo y únicamente En tu mazo Actívala si tienes Un Meclor Tus huecos Se vuelven 10 Y caga 10 bichos Desde tu deck No sé para qué coño Te van a dar esto Sinceramente Ale Venga Bueno Tiene atraído por la oscuridad Que es una habilidad Que nunca se ha jugado Aumento de LP alfa Increíble Estos aumentos de LP raros Que salieron Con Dark Save of Dimensions Que no juega nadie Carga de ataque Que no le importa a nadie Venga Castillo de máquinas Venga A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Devuelve un monstruo Emperador Neclor De tu mano Al propietario Del deck Al propietario Del deck O sea Ni siquiera Tienen las decencias De traducirlo bien Añade Un campo Absolutamente Inservible Que si te lo jugara Que si te lo regalaran De mano inicial Ni siquiera Lo jugarías Y encima Estabilidad Te hace comerte Un menos uno Para El huevo Traer esta puta mierda Pues muy bien Destructor de sincronía Se puede usar Si tu adversario Contra un monstruo De sincronía Juega un monstruo Emperador Meclor Desde tu mano Bueno O podemos suponer Que los Meclor No son una puta mierda Y los puedes sacar Por su propio efecto Sin la necesidad De una habilidad El emperador Meclor Humano Bien Al principio De tu mazo Del duelo Añade esta cartita De pago Que vas a tener Que tirarle en la caja Para conseguirla Porque en este evento De mierda Vamos a sacar misiones Y como no puedes Tener la carta Tendrás que usar La habilidad Además Si tienes 2500 o menos Puedes poner Un rompecorriente Sinceramente Podrían tener Un poco de decencia Humana Y hacer que sea La habilidad igual Pero quitarle La restricción De puntos Y a lo mejor Hasta este punto Te lo puedo comprar Incluso podías Intentar chitearla Con monstruos Que si cuando se destruyan Haga cosas Pero no Te lo ponen En 2500 Que es el número Mágico En el que ya Te chupa un huevo Hacer nada Nadie a quien amar Solo se puede usar En tu próximo turno Después de que Tu monstruo Sea destruido Por el efecto De una carta Devuelve Una carta A tu deck Desde tu mano Y añade Un emperador Meclor O sea Podrías tener El emperador Meclor en mano Directamente Y usar su efecto Y cagarlo al campo Pero no En lugar de eso El rival Te peta una carta Por efecto Y como Como tu no puedes Utilizar habilidades En el turno Del rival En el siguiente turno Coges tu carta Perfecto Reunión de fantasmas Solo se puede usar Durante el turno En el que has activado Un trasplante De ADN Podría ser Coloca un trasplante De ADN Y cuando lo activas Usa ese efecto Pero eso es mucho pedir O sea Te pide una carta Super específica Que no se utiliza A nadie Devuelve A un monstruo De oscuridad De tu mano A tu deck Y luego juega A una mierda Que cuando es Petada por un bicho De luz Peta dos cartas En el campo Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Esta habilidad Solo se puede utilizar Si empiezas Con un mazo Deck O extra deck Que realmente Contenga monstruos Máquina Bueno Pues si algún día Les da para jugar Aliados de la justicia Pues ahí lo tienes Se seguirá sin jugar Igualmente Y se te olvidará Que existe Porque la habilidad Es una puta mierda Robar sentido Oscuridad Y separación De piezas Weisel Se puede usar Si tienes un monstruo Emperador Meclor Weisel En tu campo Y cero cartas En tu extra deck Devuelve hasta dos monstruos Máquina Oscuridad Que eso son Todas las partes De los Weisels De nivel 1 A tu mano Y Y juega Una parte superior Weisel Esto es muy simple Vale Si tienes Al emperador Weisel En el campo Devuelve cartas De tu mano Y caga basura De esta De tu campo Igual a cuantas cartas Hayas devuelto Máximo dos Guess what Que tal si te pones Vanillas De cuatro estrellas No se petan Se pueden invocar De normal No lo sé Por ejemplo Esa habilidad Lo que hace Es que si tienes Al Meclor Por ejemplo Imagínate que cagas Dos ataques Weisel Te has comido Un menos dos Para invocar Dos ataques Weisel Cuyo ataque Junto suma Un mil doscientos Perfecto Juega de Triki De Triki Tiene cuatrocientos Menos Si no necesitas Una habilidad Por ejemplo No se Es que Es que Y no necesitas Llegar tu mazo De basura Por ejemplo No lo se Llámame loco Que se supone Primo Que el que recoge Basura Y si haces De la absoluta Basura De chatarra Yusei Compañero No tú Se supone Que tú Vienes del futuro Y tienes aquí Cartas topoderosas Para joder a la gente Se supone Que no eres Basurero Ni recoger la basura Por los días De la gente Para luego Metamorfosearla Y aplastarla Muy fuerte En estas chapas De mierda Y convertirla En cartón jugable Se supone Que la gente No le gusta Comer mierda O esa es la teoría Sostitución De piezas Wysel Muy bien Cambia Un monstruo Boca arriba En tu campo Cuyo nombre Sea Wysel Top Ataco Garna Por su contraparte De nivel 3 La contraparte De nivel 3 Del ataque Te hace que hagas Daño perforante La contraparte Del top Lo que hace Es negar Una magia O trampa Y el garna No me acuerdo Que hacía Cuando un monstruo De top desea Declarar un ataque Que selecciona Otro monstruo De controlada Puedes cambiar El objetivo De esta carta Cada vez Que esta carta Fuera a ser Destruida En batalla Cada turno La primera vez Que fuera a ser Destruida No es destruida Bueno pues es Gagaga samurai Pero en megacutre Y ya está Y tiene 0 De ataque Y yo se supone Que yo ahora Tengo que jugar Este juego Bueno Este juego O este insulto En mi puta cara Y se supone Que yo Tengo que contentarme Porque me den Estas mierdas Estas mierdas O esta mierda Se supone Que yo no tengo Que insultar A quien me está Diciendo esto Se supone Que yo no me tengo Que cabrear Con esta basura Que me están dando Mira tío Sabes lo que te digo No se cuantas gemas Habrá Pero me cago En la puta Mira hay 40 niveles Que pueden ser 15 con gemas Hazme un personaje Nivel 15 Y ponme todo gemas Y ninguna habilidad Tomar por culo O genéricas Aumento LP Alfa Ya está Sinceramente Mucha parodia Mucho jaja Pero realmente Es que lo pediría mejor Porque para este puto Insulto en mi cara No me saquen nada No me saquen nada Es que esto No tiene ningún propósito Es que esto Es que ¿Acaso es necesario Decir que todo esto Es absolutamente injugable? ¿O es necesario Decir algo? Learse las cartas Las habilidades Todas una puta mierda Todas Super clunky Que no se ni para que existen Y este personaje Un puto insulto En la cara Ale A tomar por culo No me saquen nada No 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 ¡Suscríbete al canal!